Juegos Panamericanos de la Juventud, Cali 2021, y estamos con un deportista del Team Chile, Mario Valencia, ahí, de la región del norte, el norte de Chile. ¿Cómo fue esta actuación? ¿Cómo te sentiste tú en esta prueba, Mario? Satisfecho por lo entregado en pista. Quizás el resultado no era el esperado, pero bueno, con mis compañeros entregamos todo, lo dimos todo. Llegamos vomitando, el ácido láctico ya no daba más, y bien, contento. ¿Cuál fue la sensación cuando, bueno, hay sensaciones ciertas durante la prueba, pero cuando logran traspasar la meta? Me imagino que ahí se pasan muchas cosas por la mente. Frustraciones, alegría, un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros salimos muy bien, digamos, creo que íbamos punteros, la verdad es que no sé, es que íbamos mirando a mi compañero siguiendo el ritmo. Y no sé, al principio fue frustración, luego se me pasó un poco, me puse contento, dije ya, entre todo de mí, ¿qué más pude hacer? ¿Qué te han parecido estos Juegos de la Juventud en su primera edición, para ti, en lo personal? Al principio fue un poco desorganizado, sí, pero al final está todo bien, contento, la acogí aquí muy bien, y todo muy bueno. ¿El clima ha sido favorable? ¿Cómo lo has sentido? ¿Te pudiste acostumbrar rápido? El clima ha sido lo peor, y los mosquitos aquí, yo creo que no solamente a nosotros lo ha afectado, y también solo a mis compañeros, que fue terrible, incluso las tallas de los botes quizá aguantaron un poquito, a nosotros los kayaks los felicitó porque íbamos con faltones, así que menos mal. Y bueno, se nos viene ahora un desafío, y esperemos que tú puedas estar, te conocemos, por decirlo de alguna forma, de chiquitito, en el canotaje, y nos gustaría mucho que fueses parte también de este proceso de Santiago 2023. ¿Cómo lo ves tú, de cara a lo que se viene, esta parte? No, obviamente es lo que apunta, como siempre he dicho, esto es una proyección a largo plazo, bueno, ya no queda nada, pero queremos apuntarse a París, ¿por qué no? Oye, y me imagino que también en tu casa, tu gente, has tenido también felicitaciones, ¿cómo es esto del apoyo, tu familia, cómo se ha sentido, y si tienes algún saludo que enviar a la tercera región? No, mis familias son mi más grande apoyo, mi papá, mi mamá, mis tías, mis tíos, todos mis hermanos, siempre están ahí, que son tanta gente, los entrenadores, Juan Mesa, Evidio, incluso Rolando Ruiz, que ya no está aquí, que igual fue un formador de ahí, pero hay mucha gente detrás de esto, no solamente mía, sí es un apoyo fundamental, el IND de Atacama, IND de Chile, la Gobernación Regional de Atacama, la Ministra, todo, es un apoyo fundamental en mi carrera deportiva. Mario, y para concluir esta nota, ¿tienes algún saludo que enviar? Bueno, desde acá, desde el epicentro del canotaje. Un saludo a mi comuna, a Huasco, mi tierra querida, agradecido con ustedes y nada más que decir, recibanme, recibanme. Bueno, ahí está uno de los que fue parte hoy día del Team Chile, del equipo de cuatro que lograron traspasar la meta en tercer lugar y se adjudica en la medalla de bronce. Estamos todos muy contentos por la participación y en especial porque son estos jóvenes los que van a estar también, y esperemos, de cara a Santiago 2023. Se inicia una bonita historia a partir de hoy día.